Hola a todas y todos. Estoy aquí para presentarte Método Feldenkrais para artistas escénicos. Estas series de audio son lecciones de autoconciencia a través del movimiento del Método Feldenkrais. Están dirigidas a estudiantes o profesionales en artes escénicas o diferentes disciplinas artísticas, música, canto, pintura, escultura o con especialidad en técnicas corporales, deportistas, artes marciales y ámbitos adyacentes o para todas las personas interesadas en incrementar su potencial. Este no es un método exclusivo para actrices o actores y tampoco es un método de actuación. La particularidad de este compendio de podcast es que comprende algunas de las lecciones que el Dr. Feldenkrais aplicó al grupo de artistas de Peterbrook en 1978. En enero del 2019, Miriam Feather, de los archivos de Sabin Feather, junto con la colaboración de otros maestros, difundió estas lecciones para maestros certificados inéditas en español. Para las personas relacionadas con las artes escénicas, estas lecciones tienen un gran valor. Experimentar lo que el Dr. Feldenkrais propuso a las actrices y actores en el Centro Internacional de Investigación Teatral y reconocer lo que el mismo Peterbrook encontró en su forma de enseñanza es el camino de investigación que propongo emprender con esta serie de lecciones que podrás experimentar conmigo a la distancia. Soy María del Carmen Cortés Fernández, maestra certificada del método Feldenkrais, del Entrenamiento Internacional de la Universidad de Colima, acreditada por la Federación Internacional, reconocido por el Comité de Acreditación de Norteamérica. Gobierno de México